Venga, pues entramos ya en tiempo de tertulia con cierres metálicos en Riestra. Ya nos acompaña, como decíamos hace un momento, Miguel Menéndez. Miguel, si no es por ahí, ¿no? Aquí sigo, Juan. Pasamos del, como llamamos, del fútbol de barro al fútbol de plata. Correcto. Y por desgracia de plata, y casi gracias de que siga siendo de plata y no de bronce el Sporting, mira cómo sale en Coruña y lo que ha pasado. Ahora lo comentamos. También está con nosotros Óscar Carcedo. Hola, Óscar. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias. Y Álvaro Conejo, no sé si eres de Málaga o dónde has ido. Hola, Juan. Pues en Gijón, afortunadamente. Muy buenos días. Bueno, a ti te dejan viajar a todo el mundo. Hemos visto que de Madrid al Algarve a Cogerolas no hay ningún problema. Puedo hacerlo lo que sea y sin mascarilla. De Málaga a Gijón ningún problema, ¿no? Exactamente. También se puede venir aquí a Cogerolas. Claro. ¿Por qué voy a decir yo menos? Mucho mejor en Rodiles que en Algarve. ¿Dónde vas a parar? Claro, pero bueno. Ahí está la cosa. Muy bien. Afortunados vosotros que estáis en Asturias. Miguel, tú a Madrid, ¿no? Yo sigo a Madrid, pasando color. Bueno, anda. ¿Cuándo puedes coger unos días para irte a casa al norte? Pues estoy viendo. Depende de dónde. Aquí estoy teletrabajando, pero teniendo clases presenciales de la preparación de la oposición. Y bueno, como todo quedó todo pospuesto. Pero en los próximos días, o mucho en una semana, podré estar en la oposición. Bueno, anda. Pues también nos das mucha envidia. No me la dais todos. Estamos en Onda Peñes, como siempre, en Radiosporting.es. Y además hoy la tertulia la subimos al canal de YouTube de Conexión Sporting para que podáis también ver nuestras caras, nuestras expresiones, además del audio, del sonido, de todo lo que hay que analizar. Mucho de lo que pasó ayer, de lo que pasó esta mañana. Presentación del nuevo entrenador, David Gallego. La suspensión de la última jornada, de ese partido, pero que se han jugado los demás, pese a que había unificación de horarios. Pues no sé por dónde quieres empezar, Oscar, que hay mucha tela que cortar hoy. Pues por empezar, por lo general, yo creo que no se debería de haber disputado la última jornada. Una vez que sale el positivo de los jugadores del Fuenlabrada, yo entendía que iban a anular todos los partidos, aplazarlos, vamos, y bueno, la sorpresa es que se jugó parte sí y parte no. Entonces, yo creo que con esto armaron el pollo tremendo. De hecho, lo venías comentando tú en las semanas de confinamiento, ¿no? Que si al final esto no se acababa y se acababa de una manera normal, iba a acabar en los juzgados. Y vete tú a saber una vez que entras en los juzgados, tú sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Y cuando es un que paces... 17 años en Chocadoiro para quedar en la plaza y luego rehacer la CD. Entonces, fíjate que yo no tengo claro que no haya que repetir la última jornada entera y que no hayan servido estos últimos partidos, ¿no? Lo curioso es que si hay que jugarla de nuevo, ¿qué pasaría? El Sporting ya no lo juega con Jukis, ya no lo juega con los jugadores que acaben la sesión o acaben los contratos. Es decir, que es un poco raro, ¿no? No sé qué pasará, pero desde luego yo entiendo a los equipos que se puedan sentir agraviados por esta decisión, ¿no? Porque está claro que el Depor ahora no va a morder en el último partido, si es que valen el resto de resultados. Entonces, bueno, en la verdad tienen bandeja entrar en el play-off. Y entonces, pues el Elche va a sentirse el gran perjudicado de la jornada, ¿no? Entonces yo creo que lo tenían que haber parado, ¿no? Pero bueno, se hizo así. A Tebas le vino saliendo todo muy bien y se le va a estropear el último día, ¿no? Le estaba saliendo redondo y el último día le va a caer en el focicu, como diría mi abuela. Bueno, a ver qué hacen ahora y a ver en qué para, ¿no? Porque... Además, hay muchos temas de todo esto, ¿eh? Porque la prueba, me imagino que se la habrán hecho en Madrid, en Fuenlabrada. Llegaron a la Coruña y les dan el resultado, ya en Coruña. Ahora, ¿qué pasa con los clientes de ese hotel? ¿Qué pasa con los jugadores sanos del Fuenlabrada, que están concentrados y confinados con sus compañeros contagiados? ¿Qué pasa con los del Elche, que tres días antes habían jugado contra el Fuenlabrada y que ahora jugaron contra el Oviedo, que a ver si nos va a llegar el brote... Sí, sí, sí. A ver si... Y de Sandoval. Es que son muchas cosas. Yo no sé ese protocolo de la Liga. Si estaba coordinado con el Ministerio de Sanidad o con las autonomías, porque desde luego que puede generar un brote peligroso al margen de lo deportivo, ¿eh? Pero es una situación muy complicada. ¿Y cuándo van a jugar? En diez días van a estar recuperados, van a estar en forma. Medio equipo con coronavirus, que se diga, que se sepa. ¿Van a poder ya recuperarse, estar bien para poder competir? No lo sé yo esto cuándo van a poder. Es una liada muy grande, ¿eh, Álvaro? Pues sí, porque además no es solo la última jornada de Liga. Como que, de que, bueno, aún así ya vimos, me imagino que habréis visto las imágenes de ayer, cuando se iban los jugadores del deportivo de vacaciones. No solo que queden en segunda vez, sino que es que se iban de vacaciones. O sea, recogiendo las bolsas y con destino y con quiénes va a poder juntar. Es que esto va a implicar también que el playoff de ascenso a primera se retrase otros quince días. ¿Que se va a juntar casi con el comienzo de primera división? ¿O va a coincidir con los partidos de Champions? ¿Qué va a pasar? Es que no tiene ningún sentido. Los jugadores de Zaragoza, Almería y Girona dirán ellos, joder, vale, tengo mis quince días de vacaciones, pero que dirán, vamos a seguir entrenando por si acaso, o no, para llegar en forma a cuando te juegas al ascenso. Es que es una liga tremenda. Es tremendo, es tremendo. Y luego, tampoco, no sé, yo no sé quién ha tomado la decisión, si es verdad que ha sido la liga con la federación, si solo la federación, pero creo que se han equivocado terriblemente. Y que las consecuencias, como bien decía Óscar, el momento que entres en un juzgado, no sabemos cómo va a parar. A ver, abogado, letrado, Miguel, instruyenos. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues sinceramente, mis conocimientos jurídicos para dilucidar lo que puede pasar aquí, sinceramente, no creo que sean muy procedentes, pero como aficionado un poco... Yo creo que entre los cuatro eres el que más conocimiento tiene de este tema. Sí, pero bueno, no creo que sirva de mucho lo que te digo. Pero bueno, a ver, yo sinceramente creo que lo de ayer fue un... Perdón, lo del lunes fue un esperpento. No se tendría que haber jugado la jornada. Y sinceramente, a ver, no me quiero poner técnico, porque además no tengo conocimientos sanitarios, pero vamos un poco a analizar lo que pasó. Lo primero, cuando llegan a Coruña salta el positivo. Ya hay informaciones que apuntan a que algún positivo del Fuenlabrada ya saltó durante el fin de semana. Y que parece ser que, quiero creer que no se ocultó, pero que se dilató en el tiempo excesivamente la notificación de ese positivo, lo cual es un riesgo sanitario. Sea error de la liga, sea error del Fuenlabrada, sea error de todos. Punto número dos. Si tú das positivo en una prueba PCR hecha entre el domingo, lunes, sábado, el periodo de incubación de esta enfermedad, dicen los médicos, que son los entendidos, que ronda los cinco días, por lo menos. Y como comentabais, el Fuenlabrada jugó hace unos días con el Elche. No es solamente que el partido del Fuenlabrada no se tenga que jugar por los positivos. Es que el Elche, en el momento en que haya notificado algún positivo de algún jugador que haya saltado al campo la última jornada del viernes, el Elche entero tiene que quedar confinado. Porque son contactos directos. Y ahora, de esta manera, no solo es el Elche, no se ha seguido este protocolo protegiendo a los jugadores del Elche, que al final estamos hablando de la salud. No solo de una competición, que al final, me decía Galeano, no es lo más importante de lo menos importante, es la salud de la gente. Es que ahora tenemos también a un tercer equipo implicado, que es el Real Oviedo, que jugó con el Elche el lunes. Y son ya contactos, bueno, creo que se llaman de segundo grado, pero que si algún jugador del Elche ahora da positivo, ya pasan a ser contacto directo. O sea, estamos hablando ya de unos positivos pocos que se podrían haber controlado y pospuesto la jornada, evidentemente, ya estamos pasando de que hay por lo menos tres equipos implicados. Y ahí llegamos a la parte guía, es la parte más berlanguiana de todo esto, que es que resulta que uno de los positivos del Fuenlabrada, no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, estuvo el sábado, cuando parece ser que ya sabía que había dado positivo, comiendo con un jugador del Rayo Vallecano. O sea, pasamos de Fuenlabrada a Fuenlabrada y Elche, a Fuenlabrada a Elche y Oviedo, y ahora también el jugador del Rayo Vallecano, que si no recuerdo mal era Yacine Cashmi, el Rayo Vallecano, jugó con el Racing Santander. Ya pasamos a cinco equipos. Decía Javier Tebas hace unos meses, que con este protocolo maravilloso, perfecto de esta liga, saltaban de repente en un equipo de golpe, cinco o seis positivos, es que alguien no había seguido el protocolo, alguien había actuado mal. Pues, en el pecado llevas la penitencia. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, ¿qué ha pasado? Si lo han comunicado a tiempo, si no, yo insisto que lo de llegar a La Coruña cuando llegas en el autobús te digan, oye, que no, que estáis ocho contagiados, el conductor dirá, a ver, me lo he dicho antes, que lo hubiera llevado otro al equipo. Y la verdad que sí, lo bueno, entre comillas, es que se ha acabado la liga para la mayoría, pero es que lo malo es que queda ese playoff, con otros tres equipos implicados, con el Elche como cuarto equipo, el Fuenlabrada, y luego están los recursos del Deportivo. No sé si es un poco pataleta que están recurriendo. El partido de la Extremadura, donde la Extremadura, que le pasó también con el Sporting, jugó durante unos minutos con menos de siete jugadores, es decir, con seis jugadores profesionales en el campo, porque uno se lesionó, hubo una expulsión o algo así, entonces quedaron solo seis profesionales. Entonces, lo está recurriendo, y ojo con ese recurso. Ahora están pidiendo también, no sé si que le quiten el partido al Fuenlabrada, porque dicen que argumentan que no se presentaron al partido, o sea, me parece también salvaje, porque es una causa de fuerza mayor. El Elche lo mismo, el Rayo también sacó un comunicado, el Oviedo diciendo en un comunicado que él no quería jugar precisamente para evitar contagios, posibles contagios de jugadores del Elche, y que les amenazaron con salir a jugar, que si no les quitaban los puntos, y con eso podían haber bajado ellos, diciendo, o salís o os extendemos, bajo amenazas, no sé, puede haber un cruce de demandas, de reclamaciones, y yo creo que todos, bueno, quizá menos el Depor, pero todos tienen parte de razón. Óscar, ¿tú a quién apoyarías? Hombre, yo desde luego, yo desde luego creo que la suspensión del Depor Fuenlabrada es una causa de fuerza mayor, con lo cual no puedo entender ni que se le dé el partido perdido ni al Depor ni al Fuenlabrada, porque aquí lo prioritario es la salud de la gente. Lo que sí entiendo es que no se puede perjudicar a terceros que no tienen nada que ver. Entonces, yo te decía al principio, hubiera sido partidario de suspender todos los partidos. ¿Tenemos que retrasarlo todos dos semanas? Pues lo retrasamos todos dos semanas. ¿Hay que plantearse dejar la Liga finalizada sin jugar la última jornada? Pues bueno, pues se plantea. Pero es solo un partido. Lo que no puede es armar este pifostio y dar pie a que se entren los juzgados. Porque si das pie a que se entren los juzgados es cuando pierdes el control de todo. Pierdes el control temporal. Es que ya no sabes hasta dónde se te va a alargar. Entonces, bueno, yo aquí me pongo... El problema de la temporada que viene es que no hay tiempo material o esperas a octubre a empezar la Liga y luego a ver cómo lo haces... Bueno, pero ahora fuimos capaces de demostrar que se puede jugar dos partidos a la semana y que no hay tantas lesiones. De acuerdo que, a ver, ellos estarán hasta los narices, por decirlo así, ¿no? Porque, como decía Jukic estos días, pues habían tenido prácticamente... No sé si lo dijo Jukic o otro técnico de segunda división que no habían tenido prácticamente descanso con tanto fútbol. Pero vamos, yo me esperaba que físicamente los equipos, las plantillas iban a responder peor y que probablemente iba a haber más lesiones de las que hubo. Entonces, sabemos que en una situación de necesidad se puede poner varios meses de competición jugando dos partidos a la semana. Sabemos que incluso eso es bueno para las plantillas porque los jugadores teóricamente participan más, ¿no? Ya se va a mantener lo de los cinco cambios hasta el verano del 21. Con lo cual, bueno, yo no hubiera tenido prisa por acabar esa última jornada. Oye, que hay que anularlo, se anula. Se espera. Pero bueno, las teles, lo que no percibes hoy lo percibirás dentro de un mes cuando se jueguen porque lo van a televisar igualmente. Entonces, yo en ese caso, mira, en la piel del equipo que más me pongo ahora mismo es en la del Elche. Es en la del Elche porque es el sexto clasificado y es el que se puede ver pues muy perjudicado si el Depor no se presenta al último partido ya pues por cabreo o o se le da al partido o no compite o se presenta y no compite, ¿no? Afortunadamente el Pifostio no va a ser por abajo porque como tanto Albacete como Numancia como Lugo ganaron pues ya el Depor no tiene opciones. Entonces, por abajo no va a haber ningún perjudicado pero por arriba sí. Y bueno, lo que comentabas antes del Depor también sí, a mí me suena a pataleta pero a pataleta de niño pequeño que no sabe asumir el resultado deportivo porque mira, que esto que es salud y que es una causa de fuerza mayor que sí, que hay por parte del Fuenlabrada en mi opinión una irresponsabilidad por viajar a Coruña ya no solo los afectados es que el resto de equipos el resto de compañeros que no dieron positivo estuvieron conviviendo y estuvieron entrenando con ellos entonces en el momento que salta el primer positivo no deberían de haber viajado a Coruña esa es mi opinión pero independientemente de eso y que ahí tiene parte de razón el Depor no le doy ninguna parte de razón en el recurso que presentan la jornada previa contra el Extremadura porque de acuerdo que hubo unos minutos o unos segundos no sé cuánto tiempo fue en el que Extremadura estuvo con un hombre menos de los que tiene que estar del primer equipo sobre el campo pero coño que fue porque salió a la banda por una lesión no fue por un cambio del entrenador o por una mala decisión del entrenador entonces si sales a la banda sigue alineado es decir sigue en la alineación está curándose como si va por agua claro claro es que tiene que salir porque así lo manda la normativa tiene que salir del campo pero no es que en ese momento deje de estar alineado sino que momentáneamente está unos minutos o unos segundos fuera del terreno de juego entonces a mí me parece que es ganas de hilar muy fino y ganas de intentar conseguir en los despachos lo que no consigo en el terreno de juego entonces bueno a mí no me parece lo más elegante lo que pasa que claro cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando que es salir de la liga de fútbol profesional y para un club como el Deportivo de la Coluña eso es muy gordo pues yo creo que la elegancia pues la dejaron en un segundo plano que va a jugar con el Coruso este año si no cambia nada Deportivo Coruso es que es tan duro como lo que le pasó al Oviedo pero si me apuras todavía más gordo porque el Depor hizo historia en el fútbol español con títulos y están entre los mejores equipos de la liga en primera división e incluso de Europa es que claro jugó Champions ganó una liga ganó copas y que un equipo bueno pues esto es que ganó con Mourinho entonces si hay mucha más diferencia en el Oviedo estabas acostumbrado a estar en segunda había estado en segunda o tercera hacía más años pero es muy gordo lo del Depor y ojo a esa última jornada porque es último partido porque si se tiene que presentar de todas todas aparte de por no ser sancionado y demás porque si queda cuarto por la cola Álvaro nos decía el otro día que en Málaga no las tienen todas consigo de que no le vayan a descender que se hagan un Elche con ellos efectivamente efectivamente el Málaga bueno es todo noticiable que esta semana ha aplicado un ERTE a 36 empleados porque no ha llegado a un acuerdo y aparte que tiene que salir necesariamente poner sobre la mesa quien se haga cargo por cierto del equipo que todavía no se sabe tiene que poner 9 millones de euros a mayores para salir y ojo y con eso aun saliendo esos 9 millones de euros no va a poder fichar como le pasó este año entonces bueno la situación del Málaga es más que preocupante yo entiendo que el haber quedado cuarto por la cola todavía puede haber una opción de salir la temporada que viene en segunda división no está nada clara la situación del Málaga es por eso en Twitter que el Depor yo no lo doy todavía por descendido porque tiene muchos sentidos a los que agarrarse lo del Málaga no, no, no ahora como bien decía Oscar yo creo que esto es pataleo puro y duro y que no puede ser ganar en los despachos a pesar de la tela y el prestigio y demás que bueno que podría ser la excusa pero no puede ganar en los despachos lo que no ha ganado en el campo y no es excusa que por una jornada lo que no has hecho en 39 no puedes hacerlo en la jornada 40 que es salvarte yo sintiéndolo mucho pero ojo yo pienso mi manera de pensar es que esto no va a ir a ningún lado la del Málaga está muy politizado y no me extrañaría que a última hora algún algún contestaferro aparezca ahí sobre un grupo inversor con los 9 millones se habla mucho de Fernando Sanz como representante de un grupo inversor bueno yo creo que lo del resto de la jornada se jugará pero no se va a repetir yo creo que no va a pasar nada Fernando Sanz ya la familia Sanz además acaba de heredar un montón de dinero supongo vamos me imagino sí pero no pero no es él no es el que va a poner la pasta se habla de un grupo inversor extranjero que venga extranjero no perdona nacional nacional te lo estoy diciendo mal pero eso voy es un grupo pesado si no me equivoco con los Asensio con Ingrid Asensio que se juntan ahí dos que no les hace falta un jeque de ningún lado que para 9 millones de euros los llevan encima vamos que no tienen problema supongo y además Málaga no es Reus con todos los respetos y el Málaga no es el Reus entonces supongo que se arreglará pero bueno ahí queda pendiente toda la situación del Depor el lío está tremendo cuando se va a jugar el playoff cuando no porque Miguel lo de que sobre la marcha cambian las normas si suban al tercero que también se comentó ayer durante la tarde que el Zaragoza y la Almería tenían que intentar ser terceros por si acaso se aplazaba el playoff y decían que subiera al tercero hombre sería añadir no sé intentar apagar un fuego con un bidón de gasolina sinceramente yo la verdad que creo que bueno comentabas tú hace unos meses también lo que decía antes Oscar que decías que que esta liga pasase lo que pasase iba a acabar en los jugados porque alguien iba a protestar y la verdad que es que hay que reconocer que hasta este último esta última traca final que la verdad que hay que reconocer que ni la mejor película de que Quentin Tarantino tiene este final todo le había seguido más o menos a pedir de boca a los de siempre a los a los Tebas y a Blates pero sí que es verdad que ahora se le complica un poco el tema porque esto esta gestión ha sido mefasta más allá de que el Depor con las pataletas que está teniendo me recuerda mucho al capítulo de los Simpson en el que le dicen a Homer Simpson que se ha comido la parte tóxica de un pez en un restaurante japonés y dice las fases ante la muerte son siete y las va teniendo todas pues esto lo del Depor es un poco lo mismo porque reclamar que el Extremadura se ha quedado con o sea que hombre pues no que el Fuenlabrada no se presentó al partido es que según las normas más o menos establecidas para todo el mundo no solo para los futbolistas si tienes un positivo te tienes que quedar en tu casa que si se me escapa un pequeño adjetivo pero es decir no es que si no se habían presentado por no sé porque si les había pinchado una rueda no es que se han quedado en el hotel porque a ver tiene una enfermedad que puede matar gente son detalles nimios que igual al deportivo se le escapan pero sí que es verdad que es normal que en un descenso tan surrealista como lo ocurrido el lunes el derecho al patero está ahí pero lo he dicho me recuerda mucho a ese capítulo de la famosa serie yo a lo que voy también con el descalabro de la última jornada es que aunque no sea o sea aunque se termine haciendo el playoff tarde el Real Zaragoza que sería quien se enfrentaría con o el Elche o el Fuenlabrada se van a enfrentar ya con un descanso tanto de unos como de otros el Fuenlabrada no va a haber jugado su último partido con la intensidad con la que debería haber jugado el lunes sino que lo va a jugar contra un depor en teoría ya descendido que porque le hace falta ese punto si no yo comentaba de manera jocosa el lunes al término de los encuentros decía yo es que soy el Fuenlabrada y no me hace falta ni siquiera ganar ni siquiera puntuar me refiero y no es que saque al filial es que pregunto si los Alevines están en Fuenlabrada que los llevo a los Alevines a los del B de los Alevines pero sinceramente deja muchas dudas muchas interrogantes y muchos cabos sueltos de los que luego se puede tirar porque es injusto para muchos equipos y todo lo que se alarga y espérate que en 10 días puedan jugar que yo es lo que creo que está fijado creo que para el 30 de mayo primero que se recuperen que den negativo que estén físicamente como para poder jugar y competir después de haber estado hecho polvo supongo depende del nivel de la enfermedad pero alguno puede estar fastidiado yo no sé ese playoff yo no sé esa planificación del año que viene que estará el director deportivo del Zaragoza de la Almería de Ligerona diciendo a ver ficho para primera tengo 50 millones yo tengo 23 ¿qué hago? ¿a quién ficho? que no van de vacaciones les dejo irse 4 días nos concentramos yo lo veo un caos absoluto pero bueno por desgracia no le afecta al Sporting ojalá tuviéramos ese problema y el Sporting estuviera pendiente de si se van de vacaciones o no ha dicho Carmona que no ha pedido perdón pero se ha dicho que no se puede repetir la próxima temporada lo que ha pasado esta yo lo veo costaba a José Infrenos Oscar hoy presentación del nuevo entrenador David Gallego no sé qué os parece el proyecto que puedan ofrecernos a la ofición yo creo que estamos en la época del año de decir lo que toca decir lo que dijo Carmona es lo que toca decir lo que dijo David Gallego hoy en la presentación es lo que toca decir y en palabras suena bien pero luego los hechos no están fáciles yo siempre digo que es mucho más difícil actuar y hacer que hablar hablar es fácil por eso yo me dedico a hablar no actuar claro Carmona lleva muchos años aquí sabe lo que tiene que decir a la afición del Sporting en un final de temporada como este y Gallego aunque es un recién llegado pues está bien instruido sobre qué cultura es la que hay aquí en Gijón respecto a la cantera y es más lo fichan además porque viene con esa supuesta fama de la cantera del español entonces qué va a decir como discurso me parece estupendo pero bueno es que este discurso yo lo escuché muchas veces y la última la escuché hace seis meses cuando decía Jukic que moriría con los guajes del B la escuchamos también cuando llegó José Alberto y José Alberto venía con un valor añadido que es te conocía nuestra cantera no la del español entonces como nos salió tantas veces mal bueno yo tampoco quiero ilusionarme más de la cuenta es más tengo ese cierto y fíjate que yo no era muy pro Jukic tampoco contra porque yo siempre dije que Jukic bueno pues que tenía sus virtudes como entrenador creo que mejoró el equipo que lo hizo más sólido que no pasamos a puros gracias a esa solidez pero que también es verdad que es un tío que no consiguió menear el árbol en aquellos partidos que había que menearlo que había que dar un paso delante y que había que ganarlo para realmente aspirar a algo entonces te queda ese halo un poco de tristeza y esa sensación de que no sabes si mirar la parte positiva de Jukic o la más negativa y luego tenía otro punto a favor que es que nunca dijo una palabra más alta que otra que se fue con mucha elegancia que tenía unas ganas inmensas de seguir en esta en esta nave y entonces yo tengo esa sensación de vale cambiamos pero no tengo la completa seguridad de que se cambia para mejor es decir no viene un cambio que a priori bueno me ilusione tremendamente quiero ilusionarme pero no es que me ilusione de por sí de una forma natural entonces yo espero que no lleguemos a echar de menos ni la media de puntuación que sacó Jukic que era para salvarse y punto pero espero que en el futuro al menos no echemos esa media de puntuación de menos ni que echemos de menos pues las ganas de estar aquí ni echemos de menos las buenas formas porque eso por lo menos Jukic lo deja y se va como un señor y bueno esperemos que esta apuesta salga bien era muy lógico que si Jukic no metía el equipo en playoff y no tenían la obligación de renovarle por contrato no se le renovase porque había sido fichado por un director deportivo diferente y cuando llega un director deportivo nuevo se rodea de su gente y es lo que ha pasado entonces ahora como esportinguistas pues vale nos toca pasar página esperar que este discurso que hemos escuchado hoy sea real se pueda llevar a la realidad y que el equipo realmente pues sea un equipo valiente y que apueste por los bajes del B pero habrá que habrá que verlo no les va a quedar mucho remedio mucho dinero para fichar ya vemos que no que no va a haber pero algo desde luego va a venir entonces bueno a ver en qué termina todo a ver qué tal lo hace desde luego es el nuevo entrenador del Sporting pues hay que apoyarle cuando los resultados y el juego y veamos cómo trabaja los cambios de opinión para bien o para mal pues oye pues aquí estaremos para decirlo pero de momento no ha hecho nada que podamos criticar con lo cual vamos a apoyarle y vamos a esperar que triunce seguro que en Granada tenían esto mismo cuando llegó Diego Martínez que no había triunfo en Pamplona solamente había tiene un bagaje con el Sevilla Atlético y mira lo que hizo con el Granada Marcelino tenemos el ejemplo aquí en el Sporting cuando Eloy ha puesto por él bueno es un perfil digamos es un José Alberto el José Alberto del Español a ver si tiene más suerte que el José Alberto que teníamos en el Sporting sobre los jugadores Álvaro a quién dejabas porque creo que acabamos antes diciendo si tú fueras Javier Rico a quién echar hombre dejaba por supuesto a Pedro si le llamo capitán general o considero que es el capitán general de este equipo es por algo y era obvio que lo iba a decir yo seguro que en contra de mucha gente yo dejaba Javier Fuego porque si bien no como titular a lo mejor sí como suplente por su bueno por su experiencia por su bagaje por por esa ascendencia que pueda tener sobre la plantilla creo que pueda ser útil Nacho Méndez como como media punta también me sirve Manu darle otro año de oportunidad a ver si consigue bueno pues arrancar este año que al final bueno pues nos ha dado más penas que alegrías por desgracia y eso me hay que tocar las dudas yo para mí no hombre Cristian Salvador lo vendía y Hernán Santana que como no lo hemos visto parece que se nos olvida muchas veces también bueno me desaharía de él luego Bogdan por supuesto y Mariño y yo creo que un poco más no veo a nadie más que bueno si acaso más valiente pero lo demás yo creo que es todo prescindible para mí Labín Aitor Aitor creo para mí tampoco es un superjugador tiene mucho gol y demás Juan pero creo que no se vaya a quedar creo que va a ser de los que por desgracia vendan y saquen un poco tajada económica para para hacer algo que nos ilusione más de lo que pueda habernos ilusionado hasta ahora David Gallego ya sacaste 8-9 muchos me parecen yo no encontraba tantos Miguel tú yo la verdad que bueno también ajustando un poco los tiempos que van a venir y demás quizás me centraría sobre todo de medio campo para arriba me quedaría por decir un nombre con Álvaro Vázquez intentaría darle pasaporte al yugoslavo a a yukis quería decir al serbio perdón Yugoslavia ya me queda un poco lejos me quedaría con Álvaro un poco como decía Álvaro con Javi Fuego de segunda línea de segunda línea de suplente en el sentido de que bueno no dio mal rendimiento del todo mejor que el serbio y bueno yo creo que se le puede dar otra oportunidad también porque yo sinceramente creo que demostró compromiso a Aitor no me parece como dice Álvaro un jugador pero la verdad que yo creo que es otro jugador que también nos puede dar bastante me da rabia que no creo que se pueda luchar por mantener a Murilo el próximo año porque yo creo que fue bastante irregular también es verdad que fueron iba a decir seis meses pero bueno realmente lleva desde enero mucho más tiempo de que debería haber estado pero sí que es cierto que quizás es un jugador que tiene bastante potencia aunque no explotará del todo pero lo dicho yo sinceramente creo que la parcela más acuciante es el ataque la defensa al final hemos sido de los equipos menos goleados de la categoría igual habría que hacer algún apaño y más allá de meterme en nombre sería eso paliar esa falta de gol tan absoluta que hemos tenido este año y por quedarme con una nota positiva yo creo que este año ya lo empezamos a dedicar a la próxima temporada hoy con esta rueda de prensa del entrenador de Gallego ya hemos mejorado con respecto al año pasado nos hemos ahorrado el excel de Torrecilla yo creo que es un dato demoledor pues sí pues sí ya es algo importante bueno me sorprende que cuentes con Álvaro Vázquez me sorprende que Álvaro cuente con Javi Fuego Óscar dame alguna sorpresa que te quieres quedar con Júrgevitz pues yo mira la sorpresa quizá es que no haría tantos cambios como no haría tantos cambios yo lo tengo muy focalizado todo otra cosa es las salidas que haya y que haya que reponer esos puestos pero yo obviamente me quedo con Marinho si me puedo quedar otra cosa es que no me pueda quedar y que haya que fichar un portero pero si puedo me quedo con él en defensa solo ficharía un lateral izquierdo y mi apuesta es Kravets lo dije la semana pasada y no sé si llegaremos a él pero el jugador que ahora pertenece al Leganés es muy probable que con el descenso del Leganés cuenten con él pero tienen 40 kilos van a fichar a Torre Alba Leganés yo te lo decía yo en privado a ver qué pasa pero yo la defensa y viendo y viendo que fuimos de los menos goleados no hay necesidad de tanto cambio entonces si la gente tiene contrato y quiere quedarse no tengo por qué forzar salidas ni gastar ahí más presupuesto del necesario que para mí el necesario está en el lateral izquierdo obviamente tenemos que fichar un buen lateral izquierdo el medio del campo me sirve más o menos cuento obviamente con la salida de Hernán Santana y puede ser que haya alguna venta o con la salida a lo mejor de Salvador y no soy nada partidario de la salida de Aitor del equipo porque creo que si sale es por una cuestión de vestuario me da la sensación de que no termino de conectar pero en un equipo con tan poco gol como tiene este Sporting prescindir del único jugador que tiene gol me parece un riesgo todo depende luego de quién venga y de qué resultado dé obviamente pero a priori me parece un riesgo por lo que nos vayan a pagar por él y Aitor te juega en la banda derecha te juega en la banda izquierda y te podría llegar a jugar en punta entonces yo desde luego me lo quedaría y los cambios los haría arriba es decir yo intentaría sacar mínimo a Djurjevic pero si puedo a los dos a los dos y hacer los cambios ya te digo con el fichaje de un lateral izquierdo y de uno dos delanteros más hacer el traspaso que tengas que hacer por equilibrar el presupuesto y reponer ese puesto yo con cuatro o cinco cambios afrontaría el próximo ejercicio no haría más al final si hablamos esto la semana que viene son todos buenísimos y se merecen todos no pero el rendimiento defensivo fue bueno el centro del campo es la parcela que mejor tenemos cubierta y si el equipo está donde está es porque no tuvimos gol entonces si realmente resuelves lo que hiciste mal lo demás no hay por qué moverlo el equipo está por donde está porque no las mete si ahora tienes un par de delanteros que las meten pues seguramente con este mismo equipo en el medio del campo y en la defensa y en la portería te da para cosas muy diferentes a las que hemos visto yo te digo que no son muchos cambios es hacerlos en los sitios claves donde realmente todos estamos de acuerdo que el equipo tiene carencias y si tienes un par de delanteros que te las enchufen y no me hacen falta maravillas le pongo con que el Sporting tenga la delantera que este año tuvo el Oviedo por ejemplo que nos queda aquí bien cerca a mí ya me vale y mínimo el playoff se podría jugar entonces no te voy a pedir un Stuani porque no vamos a alcanzarlo ¿vale? pero un Ortuño sí podría estar Michael Santos no sé si económicamente ojalá ojalá pudiera venir pero hombre que es que el Sporting no da para fechar pues un perfil Ortuño por ejemplo o sea un veterano que te asegure goles en la categoría y un Samuel Oven por ejemplo que te viene de segunda vez destacando joven pues quedé con ese par de fechajes uno de este empezando perfil así sí sí claro y yo con esos dos tres cambios creo que el equipo podría ser muy competitivo sinceramente que no me hacen falta demasiados cambios ya que os mojáis además de subir gente del B yo creo que Bogdan consolidado Guille Rosas Pablo el lateral izquierdo del final creo que debe estar algún otro jugador también Berto por supuesto José Grajera bueno yo creo que complementando con ellos si traes un Michael Santos traes un lateral izquierdo además de Pablo y yo creo que hay que traer un extremo derecho para mantener a Hitor y traer un extremo derecho porque ni Carmona ni Hitor ni Isma Cerro no sé cómo le habrá ido en Badajoz ahora pero desde luego que no estaba triunfando fíjate y no soy nada partidario de la continuidad de Murilo y esa opinión me la hizo cambiar después del parón porque me había deslumbrado como a todos en los primeros partidos pero después después del parón me pareció una actitud si la calidad la tiene ahí desde luego pero después del parón entendí por qué lleva tantas sesiones en los últimos años y por qué no ha aposentado en ningún sitio porque llega un momento que desconecta y que su compromiso no es el que tiene que ser entonces desde luego que ya no soy partidario aunque tiene esa calidad de jugarte una pasta que no tienes en mantener a este jugador creo que hay que poner las miras en otro sitio yo creo que son imprescindibles Mariño por supuesto creo que Babín además firmó tres años de contrato Valiente es un buen complemento esperemos que las lesiones le respeten luego Pedro estás de acuerdo conmigo al final estás de acuerdo conmigo arriba y algo en las bandas y ya está exacto esperemos que explote Manu por lo que es pero tampoco se merecería la continuidad porque al final hizo mala temporada pero esperemos que crezca y a Aitor yo el resto son todos prescindibles sobre todo los delanteros por supuesto yo ya les habría dado el finiquito a los dos acabo ya el partido aquí tienes tu carta de despido búscate la vida cóbrame lo que quieras me llamaba a juicio pero no vuelves a vestir ni Álvaro ni Jurjevic la camiseta del Sporting y las decepciones como la de Javi Fuego es para también yo creo que para echarle Cristian Salvador lo mismo Nacho Méndez tendría mis dudas porque es verdad que de media punta parece que rinde más pero del medio hizo aguas ralentiza el juego me parece que fue hacia atrás este año me dio a evolucionar las bandas ya te digo que no tal y los laterales todos fuera los que están ahora menos Bogdan pero yo haría una limpia muy gorda pero hay contrato y para eso está Javi Rico y veremos en qué queda la cosa señores ha sido un verdadero placer contar con vosotros durante toda la temporada todas las tertulias de los miércoles con primero desde la abadía con Enrique Saras con Pablo Beso con toda la gente que ha ido pasando por aquí con Miguel con Oscar con Álvaro últimamente pues bueno un millón de gracias a todos por hacer radio conmigo cada miércoles y representar a la oficina de esporte pues nada Juan por mi parte también decirte que es un placer tanto las teaturas presenciales en la abadía con Pablo y con Manri como cuando nos vimos obligados a hacerlas de esta manera que luego nos gustó también que es hacerlas desde casa y poder ofrecerles esto no sale tan mal y vamos a claro no y les ofreces como digo yo les ofreces a los oyentes la posibilidad de vernos que esto es radio sí pero es radio televisada y lo que me doy cuenta es que la gente pues eso pues les apetecía ponernos cara también y ver esta radio televisada y bueno ya que el resultado deportivo no fue el que pudo ser que por lo menos pues con estas tertulias hayamos no solo pasado un buen rato nosotros que lo pasamos sino por lo menos haberlo hecho pasar y entretener a la gente que está al otro lado así que un placer y muchas gracias y ojalá el año que viene tengamos más y mejor correcto seguro que lo hemos conseguido igual que el Sporting no suspendido yo creo que en la hora de Rojo Blanca y con esta tertulia creo que hemos aprobado con creces así que os lo agradezco un montón Oscar si no os paga nadie la cláusula yo cuento con vosotros la próxima temporada ok encantado Miguel digo vas a seguir en Madrid ¿no? sí efectivamente yo lo que quería decir en este en este cierre que bueno yo me incorporé ya en pleno confinamiento Álvaro es nuestro Murilo el fichaje de invierno que registreis bien entonces yo creo que sabéis este zoom en el que se ha convertido la tertulia de los miércoles nos ha dado opciones a la gente que estamos un poco un poco fuera las leyendas urbanas que decía don Vicente de estar aquí y bueno la verdad que a mí personalmente me hiciste llevar mucho mejor el confinamiento la cita de los miércoles era imperdonable y bueno lo único que quería es que para conozcan no sé yo si la audiencia de Juan estará muy contenta con ahora vernos las caras yo creo que con escucharnos ya es bastante bastante tortura es doble ya seguro que ven cosas peores no te preocupes todo todo queda en casa pues muchas gracias Miguel y también Álvaro desde Asturias aunque según pongo que desde Málaga también lo sufre habitualmente el tema del Sporting también fichado para el año que viene os voy a poner 100 kilos de cláusula a todos vosotros para que no haya problemas y nadie venga a ficharnos a los humildes pues sí bueno supónmelo un poco más que como dices que en Málaga hay tanta pasta igual viene alguna radio y me ficha o ves de toda sabe podemos compartir ahora que sí hay tiempo para podemos compartir yo no soy de Valencia sí, 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 sí nada, un placer y nada esperando para la temporada que viene que esperemos que sea mejor y como siempre de verdad que un placer colaborar contigo y estos ratos tan agradables que además este año ha merecido la pena y ha ayudado seguro a mucha gente seguro que sí que también es así muchas gracias a los tres y a Manrique y a Pablo y a Jandro y a Javi y a José y a Belén a todos los que se han pasado por la tertulia que me olvidan varios seguro y ellos saben que los tengo siempre presentes gracias amigos hasta la próxima temporada chau 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 chau